Hola, aquí mi gente, estoy yo sin mi otro nuevo video Y en este video voy a estar hablando sobre Lo de la conferencia del E3 Y voy a hacer algo muy rapidito Porque Pues honestamente no vi tanto Como quien dice, porque no le estaba Prestando mucha atención Pero decidí prestarle Atención muy muy tarde Y yo me puse a ver básicamente la conferencia Con Jerry Y Básicamente de lo que yo pude ver fue que estaba Brutal, una de las mejores E3 Que yo he visto Porque yo he visto anteriores E3 anteriores, pero Así bien, 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 bien Este ha sido el de este año E3 2017 Y si, estuvo bien brutal Y Jerry me dijo Mira que ya está empezando La de esto Del 2017 La conferencia de Sony Para que te metas Y lo veas, y que si este es el otro Pues yo me metí y me puse a verlo Estaban dando algunos tipos de trailers De algunos Juegos que van a estar saliendo En el 2017 Este La cual en eso Estaba God of War Que me gustó un montón Una serie de juegos nuevos Que ahora mismo No recuerdo muy bien el nombre Pero entre todos ellos Van a estar Este Este World War 2 Que yo me perdí Cuando salió Cuando salió todo eso World War 2 Va a estar súper épico Súper brutal Este Va a ser un poquito Más diferente Va a tener unas vibras De Battlefield Este Pero dentro de todo Va a estar buenísimo De verdad Que el juego Se ve brutal A mi me gustó Y está épico Yendo para la sección De 2000 Del año 4500 Y 500 Este También va a estar saliendo Como Si Si fue Si estuvieron Si estuvieron viendo La La Conferencia Pues Pueden saber Que también Este Va a salir Destenido Que al momento No me sé muy bien La fecha Porque yo apenas Vi el trader Porque estaba haciendo Otras cosas Este Destenido Es otro juego También Que se Que está chévere Y Y va a estar saliendo Este año 2017 Ya vi En temas de carro Como que dice Pude ver Este Que va a salir De crew 2 Este Que en vez de estar En carros normales Y eso Vamos a estar viendo De que vamos a poder Hacer competencia Bajo Bajo aviones Como Como barcos También So Ahora nos estamos Expandiendo un poquito Más Ahora ya no Ya no estamos Haciendo carrera Solamente en el mapa De Estados Unidos Que también Se están haciendo Carrera En el aire Como que Como también En El En el agua Que ahora O sea Eso le cambia Completamente El El Todo A ello O sea Estamos hablando De que cuando yo vi El trailer Me estaba raro Porque literalmente El mundo Se doblaba O sea Tú tenías Una pared Cuando tú mirabas A tu izquierda Tu pared Era una ciudad Con agua Literalmente Doblada Que tú lo ves Como si fuese Una rampa Y el piso Flat No sé Si eso Funciona Así En 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 El juego Como tal Yo espero Que eso sea Solamente Del trailer Porque Verdaderamente Que va a ser Bien lamentable Si sale De esa manera El juego Porque no es Lo que yo quiero De verdad Que el juego Lo van a dañar Honestamente Si lo hacen Así Con paredes Así En ciudad Y mierda Como si fuese Un mapa De color Duty O algo Por el estilo Este Y de verdad Yo espero Que no sea Así También salió Este La fecha Oficial No fecha Exacta Pero dijeron Más o menos De cuando estaría Saliendo Gran Turismo Sport Que se ve Épico Gran Turismo Sport A.K.A. Uno de los mejores Juegos De simulación Que hay en El mercado Este Y es el Número uno Más vendido En la En la sección De carro Es el juego Más vendido Que hay Gran Turismo Sport Un juego Super brutal Es exactamente Simulación Y de verdad Que el que no lo ha jugado Es un exclusivo De Sony Y de verdad Que se lo recomiendo El que sea Y De verdad Que va a estar Brutal Va a estar Brutal 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 Y pues Este En No No he podido Conseguir Más información De lo de ARK Solamente Pues Que también fue Parte de lo De la conferencia De Sony Lo de ARK Fue eso Mismito Lo de Ragnarok Y las fechas Que van a estar Saliendo Que Si no Que va a ser Julio 3 O Julio 8 Algo así Que va a estar Saliendo El primer DLC Donde se va a estar Dando Ragnarok Con los Dinosaurios Nuevos De que Si hay Vivern El golem De fuego Si es que está Porque yo no sé Si eso sea cierto De todo De todo De todo De todo De todo Que más Este Todavía no He visto ya Más o menos Si quieren Este Tamiarse Un Un Weaver De hielo Lamentablemente No va a ser Tamiable El Weaver Va a ser Este Este El Weaver Ese Va a ser Este De la misma Manera Se tienen Que meter En el mapa De Ragnarok Entonces Cuando se metan En el mapa De Ragnarok Tienen que ir Al área De Snow Bion Ir a una Parte En específico Que no recuerdo Muy bien En donde Es Y una vez Vayan allí Se roban El huevo Salen Corriendo Como mujeres Y Después que Salgan Corriendo Pues Simplemente Ya Llegaron Al sitio Ya Están Libres Son libres Ya Se llevaron El huevo Después Lo que tienen Que hacer Es atrapar Mujeres Coger leche Y seguir Con sus vidas Pero dentro De todo No han presentado Todavía Los cambios De clima No sé Si va a haber Tormentas De De Trueno No sé Si van a ver No sé Lo que va a pasar Yo solo sé Que yo voy a estar Haciendo un directo En Ragnarok Singleplayer Porque no quiero ir Directo A un Lobby público Y les voy a estar Presentando Unas cuantas Cosas Que van a estar Saliendo En Ragnarok Que van a estar Brutal Pero nada Mi gente De verdad Hasta aquí Ha sido La información Que yo les tengo Hasta ahora Y nada Este El E3 Estuvo brutal Recuerden Darle like A la página De Facebook Y nada Mi gente Se me cuidan Todos Y hasta el próximo Video Adiós